Estamos aproximadamente 800 metros donde quedó la unidad. Todo este tramo lo caminamos a nivel de pecho, nos llegó el agua, dos bomberos en la escena. No hemos llegado, hay una corriente fuerte para acceder a los dos vehículos, dos personas. En este momento vamos a tratar de buscar un punto de anclaje y poder rescatarlos. Esta situación se produjo hace algunos días en Corredores, un vehículo que quedó atrapado por el agua. Estas emergencias son comunes en temporada de lluvias. En el cuerpo de bomberos llaman a la precaución para evitar exponerse. Es muy común que algunas personas decidan con sus vehículos pasar por lugares donde observan tal vez un nivel de agua bajo. Cuando hablo de bajo estoy hablando de una medida tal vez a las rodillas de las personas. Sin embargo, hemos observado que hay un crecimiento muy rápido del nivel del agua, lo cual ha hasta arrastrado vehículos y dejando personas atrapadas que los ponen en evidente riesgo hasta de perder la vida. Las maniobras de bomberos también son extremas para llegar hasta las personas que quedan atrapadas. El personal debió ingresar con el agua casi al nivel del pecho para poder accesar hasta un punto donde era lo más cercano, donde estaban las víctimas. Sin embargo, lo separaba una corriente de agua bastante fuerte. Ellos debieron anclarse a un poste de tendido eléctrico con cuerdas y por medio del lanzamiento de cuerdas llegar hasta donde estaban las víctimas para poder extraerlas. Adicional a esto, también observé en redes sociales varias personas que comentaban que el nivel de agua cerca de sus casas había subido bastante y que no sabían qué hacer. En este caso, creo que es importante reiterar el llamado a la prevención, a la precaución, en caso de vivir en una zona de riesgo de un posible deslizamiento donde el agua normalmente se incrementa, pues que las personas salgan a un lugar seguro que deben ya tener predefinido desde antes de que se presente la emergencia para evitar exponerse a estas situaciones que les podrían costar la vida. Para estos días se pronostica seguir con el patrón de lluvias. Los expertos piden precaución. Esto está provocando que los terrenos se vayan saturando de agua, que algunos terrenos puedan presentar deslizamientos y obviamente son condiciones de riesgo que tenemos que tener analizados y valorados con antelación, tanto nosotros como una entidad de respuesta para brindar un servicio oportuno, pero sobre todo las personas que sepan cuáles son los riesgos a los cuales se están enfrentando y que ojalá puedan evacuar en el momento correcto. La precaución siempre será un aliado para evitar situaciones de riesgo.